Walter Claverie culminó su primer morfociclo al mando de la selección nacional. El estratega guatemalteco tuvo a su cargo a 27 jugadores, de los cuales destacó que entendieron la idea táctica y que necesitan más trabajos para completar con la fase de adaptación. Contento, contento con ellos. Intentamos transmitirles estos dos o tres entrenos o cuatro entrenos, crearles a ellos un mapa mental de lo que más o menos intentamos hacer, pero sabemos que no es fácil, que crear hábitos y corregir errores es cuestión de tiempo y los errores y los aciertos principalmente se ven en los partidos que se juegan. Entonces, espero que contra Honduras podamos nosotros sacar conclusiones de cuáles son las necesidades más importantes del grupo y qué cosas tenemos que mejorar y corregir y qué cosas podemos mantener. Sí, lo que vi es que hay buena disposición, que hay un aprendizaje rápido en muchos aspectos, pero que lógicamente siempre en los grupos hay dos o tres jugadores que les cuesta un poco más y eso fue evidente, pero igual vamos a seguir trabajando. Sabemos que en dos o tres días tampoco se puede adquirir muchos conocimientos de golpe. De hecho, yo a ellos les hice un resumen de lo que uno pretende, porque no tenemos tiempo para hablar de todo y confundirlos más en ese aspecto. Clavería aseguró de que los 27 jugadores de este primer morfo ciclo saldrán los futbolistas convocados para el partido contra Honduras del próximo 10 de febrero. En el Juan tendrán algunas modificaciones debido a lesiones que aquejan algunos futbolistas, además de la inclusión de Rodrigo Sarabia al combinado nacional. La mayoría, la mayoría van a estar o casi todos. Ahorita tenemos problemas con dos o tres jugadores, entonces veremos si se da la posibilidad de traer a alguien más, pero no tenemos mucho tampoco de dónde escoger. Entonces vamos a intentar, por lo menos los dos o tres puestos que están ahí, en el caso de Osiel, que no sabemos si se recupera, de Tomás Castillo, que no entró ni un día y que no sabemos si se recupera. Habrá que traer a alguien más, pero tenemos que buscarlo para ver si podemos tenerlo de acá al uno o jugar con el grupo que quedó sin ellos. Los jugadores serán citados para el próximo lunes y Clavería estará a día de debutar al mando de la selección nacional.